¡Suscríbete al canal! 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 Nunca se le ha visto como yo Y ese chaval Y ese amor voló Llegó Llegó papá La pura felicidad de este altar La abraza, venga, es tu sabor Llega Conocen su lidero y el número Pongo la cumbia y pongo la huaracha La gente la baila haciendo ruedas Y mando saludos a toda la banda De luz y sonido, mi alma y mi corazón Con sabor Mi grande pasión, la música que bendició Soy de los padres que te ponen a bailar Y domina y sonoriza, tu sonrisa va a brillar Le damos una canción y lees el aire El cual dice, garantiza, pista llena que armoniza La danza con la raza que son en el electrocumia Y el estar se encargará de coletar y amplificar Danza es tu canción, un movimiento solidero Que se lleva a sangre de un robo multicolor Grupo cual Tomando los saludos A todos los barrios Un cañón de los barrios ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete a la voz! ¡Oye! 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 ¡Epa! ¡Y ese tambor! ¡Venga ese tambor! ¡Venga ese tambor! ¡Ahí va! Y con el ritmo De los tambores ¿Ustedes es el tambor? ¡Tambores! ¡Vores! 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 ¡Vamos! 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 ¡ Pero hoy te fuiste, te fuiste Una vida juntos era la intención Pero en mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste Te fuiste Planes de futuro, mudarnos los dos Tener cuatro hijos y un perro bulldog Todo era perfecto, tú eras mi razón Pero hoy te fuiste, hoy te fuiste Te fuiste y dejaste aquí una herida Tan grande que yo no sé si puedas sanarme Dios mío, qué decepción Y hoy te fuiste, te fuiste Y a mí me destruiste No sabes el daño que me hiciste Me hiciste caer en depresión Pero mira, así es la vida Sabes cuándo empieza y no cuándo termina Así que cuida, cuida, cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas no me busques Porque hasta el wifi ya lo cambié Más de cinco años en la relación Pensaba que tú eras mi última estación Pero hoy te fuiste Pero hoy te fuiste, te fuiste Debo resignarme a que no estés Aunque esté mutirte Aunque esté mutirte Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es DJ Y échale Sombra Venga La paja La paja La paja La paja La paja Quédate 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 con él La paja La paja La paja Jalado 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 Y para el cachito bonito René Miguel Ángel Sonido Fiscomóvil Azteca Jalado 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 Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Jalado Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Y esto es hoy Y esto es hoy Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa Mi niña Y esto es hoy Y esto es hoy Y esto es hoy Por ti la oscuridad Por ti la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso Y esto es hoy 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 Y esto es hoy